Hola a todas, bienvenidos estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, con tu venia, Presidente, compañeros diputados. Hoy, como mujer, me siento un poco triste de recordar que existió un México en el que cualquier expresión femenina que tuviera que ver con la política no contaba. Pero esa tristeza me lleva a un momento de alegría y felicidad por aquellas mujeres que en aquellos momentos en los que ni su opinión, ni su voluntad, ni siquiera sus expresiones o sus artes podían ser tomadas en cuenta. Imaginemos a Sor Juana Inés, ¿qué haríamos hoy sin esos poemas? Imaginemos a Leona Vicario, que hubiera sido de Andrés Quintana Roo, si ella no existiera. ¿Y por qué las menciono? Porque si hubieran vivido en Quintana Roo, no habrían tenido derecho a voto. Si habrían vivido en este país, no habrían tenido derecho a voto. Y no hace mucho tiempo, hoy celebramos que el día de mañana se cumplen 64 años del voto, pero mi propia madre nació sin derecho a voto. Imaginemos esto. Lo decimos hoy con Algarabía y las mujeres, asumimos espacios de expresión como el que hoy tenemos a través de esta tribuna para celebrar y festejar el derecho al voto femenino. Pero la pregunta real es para cada uno de nosotros, mexicanos, quintanarroenses y sobre todo a quienes hacemos política. ¿Qué estamos haciendo? Porque ese derecho no se pierda. Hombres y mujeres, ya alcanzamos un derecho que nos permite votar y ser votados y hoy festejamos la legislatura de la paridad. Pero también tenemos que asumir una responsabilidad muy seria que nos dijeron los electores en la pasada elección y que fue que nuestra estatura política no estaba al 100% acorde con lo que los ciudadanos estaban pidiendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque quedarnos centrados únicamente en festejos y en algarabías no es lo que el pueblo de México nos está pidiendo, no es lo que Quintana Roo nos dijo de manera tácita en las urnas en la elección pasada. Sí nos dio la oportunidad a más mujeres y por eso vemos más mujeres aquí. Pero se está mandando un mensaje en el que quiere que hagamos política de altura, hombres y mujeres, en el que quiere que esas mujeres valiosas que hoy tienen la oportunidad, mis compañeras, de asumir y de representar a las voces del resto de mujeres, hagamos un compromiso serio. Y ese compromiso es decirle a Quintana Roo que queremos y tenemos que hacer política de altura. Sí, sí debemos asumir las responsabilidades del pasado, pero estamos hoy aquí para construir un futuro, un futuro certero, para aprender del pasado y poder decir que debemos asumir nuestra responsabilidad de paridad, de equidad, con políticas públicas transversales, con una realidad tangible de que la voz de las mujeres, de aquellas que están allá sobre todo, sea escuchada en esta tribuna. Yo creo que ese es el papel que nos corresponde hoy, asumir a mujeres y hombres, sin importar la ideología. La ideología nos sirve para defender nuestros principios y en la diversidad de ideología radica precisamente la fuerza de ese enarbolado pueblo del que todos y todas hablamos. Pero es precisamente hoy el papel de la mujer en la política la que me hace haber pedido la palabra para invitarlos a todos, a todos los que hacemos política en Quintana Roo y en este país, para que asumamos un verdadero compromiso democrático con el papel de la mujer y del hombre en las políticas públicas. Y este debe ser de paridad, de igualdad, de respeto a la opinión, pero sobre todo de encontrar las coincidencias para construir un mejor futuro, un mejor Quintana Roo y obviamente un mejor país. Creo que en ese marco se debe festejar el aniversario del voto femenino. Creo que la mejor manera de honrar a aquellas mujeres que estuvieron durante años peleando porque se reconociera el derecho al sufragio y con el derecho al sufragio el derecho a ser votadas, únicamente se puede hacer con trabajo, con responsabilidad y con resultados. Es por eso que llamo a hombres y mujeres de política y ciudadanos a que trabajemos al mismo ritmo, a que entreguemos resultados. Hoy esta legislatura, además de trascender por la paridad que es histórica, tiene la enorme oportunidad de trascender por resultados y con leyes y acciones que beneficien a los ciudadanos de Quintana Roo. Hoy, que el discurso no sea el voto femenino. Hoy, que los hechos sean que la mujer ocupe su lugar que le corresponde y que los hombres, junto con las mujeres, construyamos ese Quintana Roo que anhelamos y que estoy segura merecemos todos. Muchas gracias.